Bienvenidos estudiantes del octavo grado. Les acompaña la profesora Huilda Mendoza. En el área de desarrollo personal y social, desarrollaremos un tema importante. Antes que nada, para descubrir realmente lo que vamos a estar abordando el día de hoy, tenemos aquí, en esta diapositiva, una noticia. Voy a leer el título principal. Detienen a una mujer y su hijo, por supuesto, maltrato y violencia contra dos niñas de 5 y 11 años. ¿A qué hace referencia esta noticia? Al maltrato y a la violencia. ¿Será que realmente todos los días sucede algún caso de maltrato y violencia contra niños, mujeres, ancianos? Claro que sí. Y ese es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Se puede afirmar que el maltrato infantil se ha puesto de moda, tal como lo vemos en el recorte periodístico. Según Belsky, 1993, el riesgo de maltrato infantil aumenta si se entiende desde la interacción del individuo, la familia, la comunidad y los factores culturales. Algunos factores son históricos. Ejemplo, actitud social hacia la privacidad de la familia. Y algunos son contemporáneos. Ejemplo, pobreza. Algunos son culturales, tolerancia hacia la violencia. Y otros son situacionales. Un episodio de llanto. Otra perspectiva de factores. Están los factores de riesgo a nivel individual que se relaciona directamente con la persona, sea niño, joven, mujer, adulto. Los factores de riesgo a nivel de las relaciones interpersonales estrechas también. Los factores de riesgo a nivel de la comunidad. Eso nosotros podemos ver en las instituciones educativas, en el barrio. Es decir, que en todos estos ámbitos, a nivel también individual, a nivel de la comunidad o también del vínculo familiar, hay factores de riesgo. Los factores de riesgo también a nivel de la sociedad. Es decir, de lo más pequeño va a lo más grande. Les invito a observar ahora este siguiente material. En lugares distintos del país nacen Luis y Alicia. Sus historias deberían poder comenzar con una niñez alejada de la violencia. Deberían, pero en sus primeros años, la mamá de Alicia no estará atenta a sus necesidades afectivas. De pequeño, Luchito será alegre y movido. Muy movido. Su mamá no sabrá cómo controlarlo. Tratará con reprimendas, jalones de oreja y otros maltratos. Alicia será una niña más bien tímida, con un mundo interior que la tiene tan fascinada que le costará estar atenta a lo que pasa a su alrededor. Un día, su mamá se descubrirá diciéndole que solo vive en sus fantasías y así no llegará lejos. En el colegio, de adolescente, Luis seguirá siendo movido. Sus profesores lo etiquetarán como revoltoso e indisciplinado. En casa, ante las continuas faltas de disciplina, su papá lo castigará físicamente. Total, su padre lo corregía así y él salió bien. Alicia, al llegar a la adolescencia, será violentada sexualmente. Cuando Luis se convierta en adulto, sus relaciones serán inestables y encontrará en el alcohol una distracción continua. Antes de cumplir 18 años, Alicia quedará embarazada, repitiendo el ciclo que se inició con su madre. Pero, Luis y Alicia no son los únicos que sufren de estas historias de violencia en el Perú. Casi 8 millones de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia en sus hogares y escuelas. No podemos esperar más. Si queremos que estas historias cambien, debemos tomar acción. Inspire 7 estrategias para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Implementar leyes y vigilar su cumplimiento. Transformar valores que promuevan relaciones interpersonales no violentas. Asegurar entornos seguros. Brindar servicios de apoyo y orientación a los padres, madres y cuidadores con el objetivo de promover prácticas de crianza positivas en el hogar y la escuela. Mejorar los ingresos de las familias. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de respuesta y apoyo. Educar en aptitudes para hacer frente a diversas situaciones difíciles en la vida. Si, desde nuestras instituciones, promovemos estas estrategias, lograremos que las historias de Alicia, Luis y millones de niños, niñas y adolescentes del Perú sean historias libres de violencia. Y, así, crezcan siendo mejores ciudadanos y personas más felices. Inspire. Inspire. 7 estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. INSPIRE es un recurso basado en la evidencia dirigido a todas las personas que trabajan para prevenir y responder a la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Estas son las siete estrategias de INSPIRE para poner fin a la violencia. Estas siete estrategias, si nos ponemos a analizar, podrían ser realmente algunas características. Estas son las causas del maltrato infantil. Fono ayuda a niñez y adolescencia. Les invito a observar el siguiente material. ¿Cos secretaria de las niñez y adolescencia? ¿Va? ¿Epa oye ya poco institución pe? Ahora oíme y que tú han guayas oye respetar a oye ñangareko entero y te mita cuinba e mita cuña a mi taruzucuera ñandere taungua derecho luego ereko va e isha para o ñatende tapixacuera rege Upe bajera fono ayuda 147 Upe aningó pete in línea de teléfono y número va 147 Oíme rae va tapixá y que tú ojenoy o paganguetere Taja e oyerure o información tera o denuncia jangua Oíme jai xa wakazo mita cuinba e mita cuña a mitaruzucu o jasa a su ja oñenbo jasa a su baaregeua Ore mita pico y katu a ir o genoy Ya iku ango upea Oíme rae va tapixá taja e mita cuinba e mita cuña mitaruzucu tera kakua a ikatú o genoy Por ejemplo, oíramo calle pete in mita cuña Ja oya peligra upepe, pen e ikatú pegenoi ja peyerure ayuda Peikua aramo o in ja pete in mita cuinba e mita cuña tera mitaruzu o maltrataba su peitua tera iña encargado Ika tu a ve y pegenoi ja peyerure ayuda Peikua punte ma baena 147 Pene teléfono de línea baja tera celular huibe Toye paga in bae bete Ja y Cuelete y por Haité Pico Peba Organismos encargados en la prevención del maltrato y violencia infantil Está el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia Secretaría Departamental de Niñez y Adolescencia Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente Codenic En los últimos años también ha emergido una red de órganos gubernamentales y de la sociedad civil Vinculados a la promoción, protección y vigilancia de los derechos humanos En este grupo se pueden mencionar la figura del Defensor de los Derechos Humanos De comisiones legislativas de derechos humanos Comisiones de alto nivel del poder ejecutivo Encargadas de los derechos humanos Que tienen como misión velar por el pleno ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos Espero que el material les sirva para que puedan comprender mejor el tema No olviden de seguir cumpliendo con las normas sanitarias El uso correcto del tapabocas El lavado correcto de las manos El distanciamiento Les dejo un enlace para que puedan comprender mejor el tema abordado a través de un juego Y nos volveremos a encontrar oportunamente